Por favor, compañeros, necesitamos que la puedan llevar a los bomberos para que la inyección, por favor, compañeros. Por favor, compañeros, lleven allá a los bomberos para que la abruen, compañeros. Hay que ver otra persona que se desmayó, compañeros, bomberos. Compreros. 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 Por favor. Gracias por ver el video. 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 Dios bendiga a todas las personas que hicieron su tiempo, dejaron su trabajo, dejaron sus cosas que hacer para poder apoyar a la familia. Gracias por esa hermandad del pueblo. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Amén. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Y en primer lugar. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Y en primer lugar. Estoy en primer lugar. Y en primer lugar. Gracias por ver el video. Y en primer lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Asst Rangández y Zappa en este recorrido de ingreso hacia la llegada de Edil Leonel Chocchi. Estaremos despedirmos la transmisión. Gracias por habernos seguido. Estaremos comunicándoles, dandoles a conocer la obra del cepelio y todas aquellas cosas que también tengan que ver con el joven. Gracias por su sintonía. Será en una próxima.